La clasificación de la Universidad del Magdalena en el Ranking Mundial de las Mejores Universidades despertó en el territorio mensajes de satisfacción y orgullo. Hasta los municipios llegó la buena noticia y sus alcaldes se pronunciaron por la visibilidad que ha tenido a nivel internacional la alma mater de los magdalenenses. Con el QS World University Rankings, Uni Magdalena se posicionó entre el selecto grupo de las universidades más destacadas del mundo por su reputación académica y laboral, la proporción docente-alumno, las citaciones en investigación por profesores, las redes internacionales de investigación y la proporción de profesores y de estudiantes internacionales. Felicitar a la Universidad del Magdalena, al rector Pablo Vera, por ese gran logro que se ha hecho con la universidad. De aquí a Santa Ana le mandamos un gran abrazo al rector, yo sé que él está dando todo su esfuerzo. En nombre de todos los reteneros, darle una felicitación más por apoyar a que nuestros jóvenes accedan a la Universidad del Magdalena mediante la ampliación del cupo de talento magdalena. Estoy contento porque mis estudiantes están becados en esa universidad, están nada más y nada menos que en las mejores del mundo. Eso nos llena de orgullo, de satisfacción y que también nos inspira a todos a seguir luchando para alcanzar éxitos. Cabe resaltar que gracias a esta clasificación, Uni Magdalena se ubicó en la casilla número uno del departamento, es la cuarta mejor universidad de la región Caribe y la número 23 del país. Entre las universidades públicas, la Universidad del Magdalena es la novena más destacada.